El CKR001 rompe el molde con 1032 kilómetros de autonomía más que ningún otro coche eléctrico. Secker quizá no te suene pero es una marca de Gilly, que es propietaria también de Volvo y Lotus, entre otras. Pues bien, entre sus varios coches eléctricos tienen el CKR001 y lo acaban de poner al día. Y en la gama 2023 del modelo han introducido un importante cambio que convierte el CKR001 en el coche eléctrico más autónomo del planeta. Registra una autonomía de nada más y nada menos que 1032 kilómetros y además tampoco te creas que lo hace con la batería más grande que existe en un modelo de producción. Es grande sí pero llega a una capacidad de almacenamiento energético de 140 kilovoltios y como sabrás hay otros que alcanzan los 150. Un dato que sí es relevante es que el CKR001 en esta configuración utiliza una nueva batería de CAT, que a día de hoy es el principal fabricante mundial de baterías para coches eléctricos. Se trata de una batería Kirin y se va a utilizar únicamente para una serie limitada del modelo que, como comentábamos, lleva un paquete de 100 kilovoltios de capacidad. Esta edición limitada del CKR001 con batería de 140 no solo destaca por convertir al modelo chino en el coche eléctrico con más autonomía. Además viene una nueva configuración de dos motores que cuenta con tracción total y que además llega hasta los 530 cb de potencia máxima y con esto las 1000 unidades pueden presumir de tener una aceleración de 0 a 100 en 3,8 segundos. Eso sí, podemos estar totalmente seguros que si exprimimos esta aceleración la autonomía también se recortará. Quizás lo más interesante del CKR001 sea su precio, porque la versión básica que ya tiene una autonomía realmente buena y un equipamiento muy completo, tiene un precio de partida que ronda los 40.000 euros aproximadamente. Sin embargo, la versión con mayor autonomía sube esta por encima de los 55.000. Lástima que todavía no está disponible en países como España y mucho menos en Sudamérica. ¡Suscríbete al canal!